Uruguay despide hoy a su escritor más emblemático. El cuerpo de Mario Benedetti es velado en el Parlamento y miles de ciudadanos se han acercado a darle el último adiós. Desde España se han sucedido las condolencias. Escritores como José Saramago o Antonio Gamoneda han destacado su carácter solidario. El cantautor, Joan Manuel Serrat, que puso música a algunos de sus poemas en un disco, recordaba así a quien supo interpretar y narrar el amor de muchas generaciones. Era, como diría Machado, un hombre en el mejor sentido de la palabra, bueno. Era un hombre bueno. Un hombre muy comprometido, muy comprometido con el tiempo que le tocó vivir, con los avatares que la vida le propuso. Y peleó siempre por mantener su dignidad y la de todos nosotros. Precisamente, artistas de la generación de Serrat serán quienes actúen este verano en el Teatro Principal de Zaragoza dentro de los llamados Festivales del Ebro. Ellos serán algunos de los platos fuertes de este evento. La canción aragonesa será una de las protagonistas con la bordeta Carbonell y Eduardo Paz. Los días 2 y 3 de junio presentarán su nuevo trabajo con canciones inéditas. El 18 de julio sonarán Ritmos Mestizos de la mano de Juan Perro. Y los días 22 y 23 de julio, Víctor Manuel repasará su carrera discográfica en Vivir para Cantarlo. Hay canciones muy conocidas dentro del concierto, pero otras que yo he querido introducir, que no fueron populares en su momento, pero que me explican a mí muy bien cómo soy yo y por qué escribí las canciones. Hay un poco de todo. Por supuesto, los éxitos no faltan. Estará bien. La gente igual rompe las butacas saltando, ¿no? Entre Santiago y nosotros dejamos sin butacas al principal. Pues lo nuestro es muy marchoso ahora. Tenemos que ser una cosa absolutamente marchosa. ¡Gracias!